La Facultad de Odontología es una de las unidades académicas más representativas de la Casa Rosalina, motivo por el cual, en el marco de la Jornada Universitaria del Conocimiento que organiza la Universidad Autónoma de Sinaloa, realizó una serie de actividades muy interesantes para sus estudiantes, explicó Mariana Melisa Avendaño Félix. La Coordinadora de Investigación y Posgrado de la Facultad de Odontología señaló que esta jornada tiene como objetivo divulgar la investigación y el conocimiento entre todos los estudiantes de la facultad, desde los alumnos de nivel licenciatura hasta los de posgrado. Nuestras principales actividades son mesas redondas, talleres, demostraciones de laboratorio, visitas guiadas y el uso de las plataformas y también las conferencias. Aquí este año se implementó lo de las plataformas digitales como TikTok, la publicación de videos en Instagram, podcast y videos de YouTube. Destacó que este tipo de jornadas son muy importantes en la formación integral de los estudiantes, ya que además de acercarse a los trabajos de investigación, sirve de manera perfecta para estrechar los lazos entre los docentes y los estudiantes. Estamos en el marco de la Semana de la Ciencia y de la Tecnología, que es nacional. Entonces, pues es una manera de divulgar, como le digo, pues conocimientos. Entonces, pues es muy importante para que haya ese acercamiento de los alumnos, pues a divulgar, a hacer ciencia. Universidad Autónoma de Sinaloa